SONIDO SCORPIO Ay, 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 por tu maldito amor Y con ustedes, sexy, cumbia, techi Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me muero de dolor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 tu maldito amor Y yo te pensaba que tú me querías Que eres el dueño de mi vida Y no te importaba porque no me amabas Dabas la vuelta y me olvidabas Siempre te enredabas con cualquiera Y a mi cama regresabas Me besabas, me haces el amor Tú de mis amas eras el peor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me muero de dolor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me maldito amor Y yo te pensaba que tú me querías Que eras el dueño de mi vida Y no te importaba porque no me amabas Dabas la vuelta y me olvidabas Siempre te enredabas con cualquiera Siempre te enredabas con cualquiera Y a mi cama regresabas Me besabas, me haces el amor Tú de los hombres eres el peor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me muero de dolor Ahora te vas, te vas, te vas de mi piel Ahora te vas, no te quiero ver Nunca tendrás mis caricias Fuera de mi vida me dan risa Fuera de mi vida me dan risa Ahora te vas, te vas de mi piel Ahora te vas, no te quiero ver Nunca tendrás mis caricias Fuera de mi vida me dan risa ¿Por qué vives diciendo que yo soy el malo? Fuera de mi vida me dan risa Ahora te vas, te vas de mi piel Ahora te vas, no te quiero ver Nunca tendrás mis caricias Fuera de mi vida me dan risa Sonido Scorpion